Vuelvemos aquí para ver cómo cambiar las pastillas de freno de tu bicicleta. Lo primero que vamos a hacer es quitar la rueda para tener las pastillas más a mano. Después de quitar la rueda, ahora lo que vamos a hacer es abrir los pistones utilizando un detonador, por ejemplo. Como las pastillas son viejas, no pasa nada porque ejercemos fuerza ni nada porque si se rayan no va a haber problema, las vamos a tirar. Después de abrir los pistones, lo que vamos a buscar es esta pieza de aquí y vamos a desdoblarle uno de sus lados con un alicate para poder sacar ahora las pastillas y la ballesta. Como veis, así es la pieza. Esto de aquí es la ballesta, que es lo que está en medio, y estas dos son las pastillas. En algunos frenos las pastillas se sacan por delante y en otros por detrás y en mi caso se sacan empujando de aquí y vamos por arriba y sacamos las dos pastillas con la ballesta. Aquí veis las dos pastillas y la ballesta que es esta pieza. Como veis, están desgastadas, así que es hora de cambiarlas. Cuando cambies de pastillas asegúrate de que sean el mismo modelo y sobre todo el mismo material porque existen dos materiales, resina y acero y si cambiamos unas pastillas de acero por otras de resina o al contrario no podemos cargar el disco, así que asegúrate de eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es montar la ballesta en las pastillas que se monta así no sé si lo podéis apreciar las patitas de la ballesta van aquí, dentro se colocan encima las dos pastillas de la ballesta y apretamos la ballesta y la introducimos otra vez dentro del freno ahora volvemos a coger esta pieza y la vamos a introducir por el agujero de antes y vamos a volver a doblarla con el alicate para asegurarnos de que no se salga lo único que nos quedaría ahora sería volver a introducir la rueda teniendo cuidado para que entre bien el disco con el pasador frenar unas pocas veces como vemos ya no es roja así que ha quedado perfecto y frena bien bueno, pues nos vemos en el tutorial y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!